Porque en esta comunidad nací y crecí, ¿de qué manera? Sobre una evangelización. Igual como ha venido Jesús sacramentado a este barrio y de barrio en barrio anda evangelizando, ¿verdad? Porque han venido ver cuántos sacramentos, reconciliaciones y todo lo demás que se ha hecho. Mi primera comunión y con su hermana. Bueno, fui evangélica cinco años y me dolió mucho reconocer, cuando vine a reconocer una de las cosas que protestaba era sobre la Virgen y la Cruz. Dos cosas, que dos cosas muy ricas que hacen esa evangelización aprendí. Pero igual fue bastante difícil para mí venir a reconocer así a la iglesia, ¿verdad? Porque no fue fácil, porque nos inculcan sobre cosas de la Virgen, en contra de la Virgen y en contra de la Cruz. Que la Cruz es un símbolo de dolor y etcétera, etcétera. No es a como ahora la veo. Y en esa evangelización fue difícil porque uno, primeramente no acepté que entraran. ¿Por qué? Porque sí. Luego, más tarde, me evangelizaron y mandaba a mi hijo a esa comunidad. Él venía a vender ahí. Y ahí mi hijo comenzó a integrarse a la iglesia de espalda mía. Cuando yo me di cuenta, ya mi hijo celebraba el Santo Rosario en esa capilla. Y cuando llegó ella con la catequista a mi casa, yo le golpeé mucho a mi hijo y le dije que estaba loco. Y él siguió viniendo, a él no le importó, y él siguió viniendo a la comunidad. Y un día llega y me dice, mamá, están pidiendo la delegada a los papás. Y todos los niños llegan con su papá y con su mamá, menos yo. Y yo le dije, ¿usted se metió en este rollo o usted vaya? Porque yo no estoy loca y no le voy a acompañar. Uno está muy, ya está bastante grande, tiene 18 años. Y así sucesivamente siempre me puse en contra. Y seguía rebelde ahí en contra. A la catequista le ofendí. Y resulta de que un día mi hija, mi hija cuando nació pesó media libra. Media libra y los médicos no le garantizaban la vida. Porque yo tengo RHO negativo y no es compatible. No puedo tener bebé y sin número de cosas, según los médicos. Pero ese día me trasladan al regional. Y mi sorpresa o mi susto fue de que cuando me llevan ya al tirófano, en el pasillo estaba una imagen de la Virgen. Una imagen grandísima con un bebé que estaba tan tierna mirándolo. Y me llevan a mí en la silla rueda y de repente yo quedé viendo así a un lado. Y yo le dije, si en verdad, si en verdad eres la madre de Cristo y tú sufriste tanto la muerte de tu hijo. Ya se me habían muerto dos hijos. Y yo le dije, no quiero perder a este hijo otra vez. Yo no le dije que intercediera porque ni eso sabía. Que es de gracia. Por nuestra ignorancia. Y yo solo le dije que si era la madre de Jesús, que no dejara que muriera mi otro bebé. Porque cuando me llevan al tirófano, que estaba el doctor ahí, el especialista, porque no me podía ver otro médico, dice, pero si me revisa y le dice, pero si la muchacha viene bien, más bien llévensela y le avista los papeles para que se vaya para la casa materna. Me alivié de mi hija. Fue un parto súper sin dolor, sencillo, tranquilo, gracias a Dios. Pero cuando yo tenía que estarla llevando a chequear y cuando yo la llevé a chequear, no estaba la imagen de la Virgen. Yo iba con eso, que la quería ver. Entonces le pregunté a un médico que a dónde estaba la imagen de la Virgen, que estaba ahí, que qué la habían hecho. Y me dijo que ahí nunca había habido una imagen de una Virgen. Y yo digo, ahora con lo de Jesús sacramentado, algo muy rico, algo precioso, y así nació también Jesús sacramentado en mi corazón, sin necesidad de tanto. Mi hija se grabó y había una celebración en mi comunidad y venían hermanos ministros de la Guadalupe, porque entonces yo quedaba de aquel lado. Y estaba la celebración, había oración de sanidad, y yo me arrodillé porque llevaba bastante mal a mi hija, y yo le dije, Señor Jesús, si estás ahí, sana a mi hija. Pero se me había quedado muerta un montón de veces en el camino. Y yo le dije que me dejara a mi hija y que me iba a entregar a él. Y mi hija inmediatamente recibió sanidad para honrar y gloria de él. Y desde ese momento yo comencé a visitar la capilla. Desde ese momento mi Jesús me tomó en cuenta y fue coordinadora comunitaria de esta comunidad, donde venía a los encuentros, a preparaciones con el Padre Raúl, y me vine dando cuenta muchas cosas. Y qué rica la fe de nosotros, los católicos, qué rico es que tenemos a Jesús sacramentado, un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que cambia nuestros corazones. Pero eso sí, si nosotros lo disponemos a recibirle. Recibamos a Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestros hogares, en cada uno de los hogares, ahora que va a volver, porque va a volver a misionar. Sí, ¿verdad, Padre? Nosotros acá, de parte mía, por lo menos estoy desesperada, esperando lo que regrese. Y yo sé que en muchos hogares también. Y los hogares que no le han recibido, yo le insto en el nombre de Jesús, recibanle. Es un Cristo vivo, es el Cristo del poder. No es como lo decían, o como lo dicen los hermanos separados, es simbólicamente. No, no es simbólicamente. Es un Cristo del poder, es un Cristo vivo que tenemos nosotros. Hemos recibido, en este encuentro que vino Jesús hacia nosotros, hemos recibido mucha sanidad, muchas sanidades, reconciliaciones. Pero nosotros, no nos ha importado lluvia y todo lo demás. A mí me llamaba la atención acá, profecándida, que es mi madrina, íbamos todos en procesión, debajo de lluvia, nos metimos al campo, había que pasar quebradas hasta la ardilla de agua, y así no importaba. Ella pasaba con Jesús sacramentado en el agua, ahí, y luego se paraba del otro lado a esperar que toda la gente, mucha gente se sacaba los zapatos del otro lado, y después se lo volvían a poner, y así sucesivamente, y caminábamos tras Jesús sacramentado. Esa es la lucha, porque tenemos un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que es Él, el que nos tiene aquí hoy, el que ha hecho todo esto, que vengamos a estos sacramentos, que sigamos, yo como madre, acá tengo a ella, pues yo a estas alturas de la vida, tengo un hijo de 18 años, y apenas me estoy dando la primera comunión y la confirma, ahora va a decir, ah, es súper grande, porque ya estoy un poquito grande. Pero como padres y madres, debemos de ayudar a estos niños a crecer en la fe. Están nuestros padrinos, los padrinos de ellos, cuáles nos, la enseñanza es, y me encanta, que también fui a esa charla ya grande, de que como padrinos o madrinas, el compromiso que tenemos con estos niños, no los dejemos, no los dejemos, no los alejemos de ellos. Si su madre se aleja, hay que buscar la manera como evangelizarla, ella también, pero no hay que dejarlos, porque en el caso mío, mi madre se vino hasta acá, y somos de este lice, y yo me dice, protesta, te vamos a ver, yo no sé, y sin saber nada de la iglesia, ¿por qué sucede eso? Porque, pues, mi mamá se hizo evangélica, ahí hubo yo, ¿verdad? Yo lo que sabía y conocía, era eso. Y no debe de ser así, para eso tenemos responsables, son nuestros padrinos, de nuestra fe, para que nosotros crezcamos en esa fe, y tenemos estos niños, los niños que son recién baptizados, como padrinos y madrinas, llevémoslos a esa evangelización, que sigamos, que crezcan en esta fe, en esta fe viva que tenemos. Y yo creo que si sigo hablando, yo me echo todo el día aquí, así que no lo voy a aburrir más, porque tengo mucho, mucho, y Jesús ha hecho muchas obras en mi vida, y estoy feliz y contenta. ¿Quién vive? ¡Viva Silofe! ¡Viva Silofe! ¡Viva Silofe! ¡Viva Jesús Agamertado! ¡La Eucaristía es! ¡Viva Silofe! 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 ¡Gracias!